Chico, it's a barang again, I'm telling you don't play again Hey, don't play again 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 Come again! Anoche tuve un sueño, con animales de la televisión Que tocaban un bar and soca, y la maraca la tocaba King Kong La si tocaba el 4, ring, tin, tin, el bandolín Y en inglés coreaba la canción Rey de maracán, Rey de maracán, Rey de maracán, Rey de maracán Suena la maraca King Kong, todo el mundo le encantaba Como tocaba las maracas King Kong El cerraba los ojos, se le notaba la satisfacción Me quedé impresionado, por su ejecución Y más cuando cantaban el coro que dice Rey de maracán, Rey de maracán, Rey de maracán, Rey de maracán, Rey de maracán El tambor sonaba ton-ton, el bajo sonaba ton-ton Las chicas bailaban cuando les tocaban el ton-ton Y los manes gozaban cuando escuchaban el ton-ton Ton-ton-ton, ton-ton-ton, ton-ton, 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 ton-ton Oye mi canción Baila para run, en por spin Baila para run y la bandil Baila para run y por fotín Baila para run y para mí Esto es Christmas time Esto es Christmas time Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas Dime Sorel, dime J.J. Beer Dime Pacel, dime everything Baila, baila muchacho, carajo Hey de Coco Payone This is Run Again Come on Trump Come on again Esto es Barra Soca Con el mismo DJ P La más alta calidad